Querer y te renunciar a tantas cosas a cambio de tener tu vida entera Quererte es un puñal de primavera clavado sobre el lecho de mi rosa Quererte es perderme si te pierdes dejar de ser quien soy por ser contigo volveré mi corazón de pan de trigo gozando del dolor si tú lo muerdes te quiero y quiero y quiero de tal modo que en esta sin razón que me atormenta atado estoy a ti codo con codo que más puedes pedir el mundo inventa y habré de darte todo, todo, todo todo, todo y todo un beso de amor pagas pagas tu cuenta y habré de darte todo, todo, todo todo, todo, todo todo, todo todo y todo con un beso de amor pagas pagas tu cuenta pagas tu cuenta pagas tu cuenta y habré de darte todo, todo, todo todo, todo todo casa en desатов Gracias.